Música Este día estamos presentando al juzgado noveno de instrucción 17 cajas de documentos probatorios para el juicio que se lleva a cabo contra el expresidente Funes Bueno, contra el convicto Funes, mejor dicho, porque más que probado de todo lo que saqueó de la CEL Ya no podemos más, hasta él mismo lo confesó Con esto estamos probando que la CEL está comprometida a recuperar el dinero del pueblo salvadoreño Adicionalmente, exhorto a la Fiscalía a seguir con las investigaciones sobre el caso del Chaparral No solo en la fase en donde estuvo Mauricio Funes, sino que también en el periodo anterior de Salvador Sánchez Serén En lugar de estar prestándose juegos con los diputados y que sea electorero Y perseguir a funcionarios como el comisionado Arriaza En donde trabaja para el pueblo salvadoreño con el plan de control de territorial Mejor seguir con esto He denunciado muchísimas veces que no solo dentro de la CEL Sino que también de sus empresas relacionadas ha habido muchísimos casos de corrupción Habían tarjetas de crédito con límites exorbitantes en donde las gastaba un solo funcionario Había de Falco en todas las construcciones dentro de estas empresas En Etesal, por ejemplo, el plan quinquenal para la red de transmisión En donde tenía que haber estado terminado el quinquenio pasado Solo tiene un avance del 16% En la GEO, por ejemplo, Pozo Fantasma, en donde costaron 13 millones de dólares Y no había ningún rastro de que en ese sitio había recursos geotérmicos Y aparte de eso, donde un pozo geotérmico cuesta No más de 6 millones de dólares según estándares internacionales Entonces, exhorto al fiscal a seguir buscando verdaderos culpables De los gobiernos anteriores Que esta corrupción viene solo con el chaparral desde el gobierno de Tony Saca Y se extendió hasta el gobierno de Sánchez Serén Entonces, exhorto a esto Que nos pide información de eso Nosotros tenemos sumamente documentado todo esto que les estamos diciendo Bueno, entonces que actúe como actúa de hecho con funcionarios de este gobierno ¿Por qué no lo hizo? Con las múltiples declaraciones que hemos dado a lo largo de la gestión del presidente Bukele Busquemos a esas personas que realmente defalcaron al gobierno Que realmente se robaron el dinero del pueblo salvadoreño Esto es lo que estamos comprobando Nosotros como institución responsable Estamos presentando todos los documentos que nos piden Todos los documentos probatorios Para recuperar el dinero del pueblo salvadoreño Tal cual lo mandata el presidente de la república Eso es lo que traemos hoy Seguimos recabando toda la información que nos pide la fiscalía Actuamos en conjunto con la fiscalía Actuamos en conjunto con organismos internacionales como lo es la CICIAS Entonces, ya sabemos de todo esto Bueno, entonces empecemos de verdad a buscar a esta gente Que le hizo tanto daño al país Y ya de verdad perseguirlos De verdad recuperar el dinero del pueblo Y que paguen por todos los hechos que hicieron durante el pasado Desde el pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!